El gobierno francés dice que no hay casos confirmados de chinches en metros o trenes. El Ayuntamiento de París está preocupado por el alcance de este problema y la cercanía de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, ello a partir de imágenes que se viralizaron en donde chinches son mostradas y ya toman el transporte público. Y a pesar de anunciar que no se trata de algo grave, se ha convertido ya en un asunto de estado en Francia. Sigue noticias, cápsulas de interés y mucho más en nuestras redes sociales. El gobierno francés dice que no hay casos confirmados de chinches.